Querido pueblo de México, mi querido pueblo de Tlaxcala, hoy es un día histórico en la construcción de esta nueva patria, esta república de todas y todas. Concluimos la primera etapa de la cuarta transformación con este histórico último informe de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el Zócalo, el corazón de la república, nuestra alma, nuestra conciencia y nuestro compromiso de responsabilidad para continuar en este segundo piso hoy con la doctora Claudia. Y nunca faltar a los tres principios de nuestro gran movimiento, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Pero sobre todo, para quienes venimos caminando desde hace más de 25 años con el presidente, continuar su legado con todo nuestro trabajo. Mi compromiso como política, como mexicana, como tlaxcalteca, es honrar el legado del licenciado Andrés Manuel López Obrador y reproducirlo. Todo mi amor al pueblo. Gracias.